¿Qué es lo que se está presentando? El caso de lo de las viviendas que me dicen que no puedo seguir el proceso por lo que tengo que tener un papel que coste que tengo 10 años de vivir acá y los tengo, sino que no tengo que costa que esté en un libro escrita pero todo el tiempo he vivido acá, la mayoría de tiempo he vivido acá en Yopal Usted específicamente nos menciona que pasó la primera etapa, ya fue escrita al momento de ir a pedir los papeles donde dice que ha vivido aquí por 10 años usted los cuales sí ha vivido aquí, más o menos ya cuánto tiempo vive aquí y qué le dijeron, cuál es la respuesta de INDEP al momento de usted llamar para que le dieran una posible solución El señor me dijo que no podía seguir el proceso porque tenía que tener sí o sí los 10 años escritos en un papel que diga que costa que tengo 10 años viviendo acá y yo le comenté pues que no lo tenía pero sí vivo más de 15 años acá y él me dijo que no, que tenía que ser un papel donde costara que tenía los 10 años de vivir acá o sea que no podía seguir el proceso En este momento usted pues cuál es el paso a seguir, qué va a ser respecto pues a que usted esperaba que le dieran esta respuesta positiva, usted nos comenta que es madre de 3 niños Pues triste porque pues pago arriendo, soy madre cabeza de hogar sola me toca pues responder por 3 niños y cansada de pagar arriendo porque si pago arriendo no me alcanza para el mercado y no pues aburrida porque no sé qué hacer, dónde acudir, a que me colaboren, a que me ayuden a una vivienda así sea un lote, un lote, no pido una vivienda sino un lote En este momento, ¿cuál es el llamado específicamente que usted quiera hacer? Pues que tengan en cuenta las personas que de verdad lo necesiten y requieran ese subsidio, esa vivienda hay personas que de verdad lo necesitan como hay otras que la verdad no tienen modos de poder obtener una vivienda